Yo quiero invitarle por favor que abra su biblia en el libro de Marcos capítulo 5 El tema que vamos a hablar en esta tarde se llama un toque como se llama el tema Dígalo más fuerte como se llama el tema dígalo más fuerte diga Un toque por favor un toque Marcos capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el verso 25 Creo que muchos de ustedes lo han leído lo han compartido pero tenga la plena seguridad Que hoy Dios va a hablar algo especial a su vida en el nombre de Jesús Marcos capítulo 5 versículo 25 dice la palabra pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque decía si tocare tan solo solamente su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos Sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quien me ha tocado Pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dio y le dijo toda la verdad Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu azote amén y amén Saben que tuvimos la oportunidad con un equipo de pastores el año pasado De ir a Israel a tierra santa cuánto les gustaría ir a Israel A ver levante la mano le gustaría ir a la tierra del Señor Amén muy bien y resulta que fuimos y fue algo maravilloso Pudimos estar en este lugar pudimos estar en el lugar donde aquella mujer Corrió delante y se metió en medio de la multitud y logró tocar el borde del manto de Jesús Y recibió la sanidad esta es una de las historias en la Biblia Que a mí personalmente más me impacta de cómo esta mujer lo hizo De cómo fue movida para obtener ese milagro Y una de las cosas que pudimos experimentar en ese lugar Era cómo se movía algo que aumentaba la fe de las personas Cuando fuimos a ese lugar ahí hay una escritura Ahí hay un lugar es como un valle donde la mujer le tocó el borde del manto a Jesús Y ahí hicimos una oración nosotros y dijimos Señor la fe que tuvo esta mujer Para recibir este milagro impártela a nuestras vidas Saben que si nosotros tuviéramos la fe que tuvo esta mujer Le aseguro que usted obtendría tantas cosas especiales que de pronto hoy está necesitando Pero si usted tuviera esta misma fe de creer, de lanzarse, de moverse De confiar en que Dios puede obrar ese milagro sobrenatural en su vida Usted lo va a recibir Sabe que así mismo como esta mujer llegó a Jesús con una necesidad impresionante Con algo que en realidad ella dijo por esta necesidad yo tengo que buscar al Señor Y esta palabra nos enseña esto como, como esa mujer con esa necesidad se metió Y fue en busca de Dios, Dios nos ha permitido acercarnos a Dios No sé cuál es, cuál haya sido el motivo por el cual usted se acercó al Señor Pero muchos de ustedes se acercaron porque necesitaban un milagro en sus finanzas Porque necesitaban un milagro en su salud Porque necesitaban un milagro en sus emociones, en sus sentimientos Y de pronto hoy están en busca de ese milagro Buscando la manera de que eso sea suplido en sus corazones Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia Hace más o menos 20 años, un poquito más Pero yo llegué fruto de que cuando era niño Mi mamá nos había llevado a la iglesia A la iglesia evangélica Pero cuando fuimos a esa iglesia evangélica Era una iglesia donde solamente había niños y abuelitos Todos los abuelitos llevaban a sus nietos Pero no habían jóvenes, no había gente de edad intermedia Así que estuve ahí un tiempito Pero luego cuando fui creciendo me aparté Con amigos que conocía en ese entonces Me aparté y empecé a tomar, empecé a hacer muchas cosas Separado de Dios Pero hubo un día, hubo un día En que en medio de todas estas cosas que yo hacía Yo tenía una moto Y tuvimos un viaje Varios amigos viajamos en moto Y en ese viaje ocurrió Cuando llegué al piso La verdad pude levantarme Pero me doy cuenta de que había Unos pocos metros Había un abismo Y que no había podido caer a ese abismo Pero cuando me levanto Levanto la moto Viene un carro Y como era una curva El carro Nos ilumina Y mi amigo me ve Vuelto nada la cara Sangrando por completo Y dice no usted está mal Vámonos Nos devolvimos al pueblo Tuvimos que estar en el hospital Ahí bueno me hicieron Los primeros auxilios Y como le decía al pastor castellano La vez pasada El accidente fue tan grave Que mire como me quedó la cara Muy grave fue ese accidente Pero escuche Luego de ese accidente Yo entendí Yo entendí algo Yo tengo que volverme a Dios Yo llegué a mi casa Vendado la cara Y la primer cosa Que yo le dije a mi mamá Le dije mamá La verdad Dios me guardó De la muerte Yo tengo que volverme a Dios Con todo el corazón Y eso Dios lo utilizó Para que yo me volviera Ahí vine a la iglesia Alguien me había invitado A la misión carismática Yo vine y entregué mi vida Por completo Fue un encuentro Mi vida fue cambiada Transformada Y desde ese entonces Jamás he vuelto A lo que era antes Un poco más de 20 años Gracias a Dios por eso Pero algo que yo quiero Que usted comprenda es Que Dios permite Estas circunstancias Porque así como la mujer Que estaba enferma Y llevaba 12 años No había otra opción En ella sino Volverse a Dios En lo mío fue Un accidente Que me hizo reaccionar Y entender Que estuve a punto De perder la vida E irme al infierno Sin el Señor Después de haberlo Conocido a Él Así es de que Yo he entendido Algo en mi vida Y es que La vida está llena De personas Que necesitan Un milagro De pronto tú dices Yo no tengo necesidades Ahora Pero la mayor necesidad Que hay en tu vida Es la satisfacción De poder servir a Dios De poder vivir Para Él Esta palabra Muestra Algunas cosas De cómo Poder Ese toque De cómo ese toque Puede cambiar Nuestra vida Lo primero que enseña Esta palabra Es Visualiza El milagro Que es lo primero Visualiza El milagro Que es visualizar Visualizar Es Tener un dibujo Claro De lo que tú Quieres recibir Tener una imagen Clara De lo que tú Quieres obtener En tu vida La fe Escucha esto La fe No es algo Que tú haces Sino Es creer En algo Que Jesús Hará Por ti En el nombre De Jesús No es En lo que tú Puedas hacer Es tener La seguridad Que Dios Puede hacer Algo Para ti Pero tienes Que tener La capacidad De visualizar Ese milagro Hay milagros Que tú necesitas Recibir En tu vida Hay milagros Que tú necesitas Que tu hija Tu esposa Tu hermano Tu suegro Tu suegra Reciban Y para esto Tú tienes que Tener algo claro Si no hay algo Claro En tu vida De lo que tú Quieres recibir Sencillamente Va a pasar Los días Los meses Los años Y tú vas a quedar Sin recibir Ese milagro De pronto Vas a seguir Con una necesidad Pero vas a quedar Sin obtener La respuesta Yo quiero invitar A una discípula Que hoy está Con nosotros Se llama Rocío Es una persona Muy especial Para nosotros Quiero que le demos Un aplauso Al Señor Por ella Y a mí Me ha impactado Lo que ella Me ha compartido Ha sido muy especial Rocío ¿Cómo estás? Hola Pastor Buenas tardes Ella es una bendición Es de nuestro ministerio Pero ¿Qué ocurrió Rocío? Por favor Brevemente En tres horas Cuéntanos Así breve ¿Qué pasó? Bueno Básicamente Llegaron Unas personas Nuevas A la iglesia Mi pastora Me las Me las Me las dio A mí Para que les hiciera Célula Porque vivían Cerca a mi casa Y Les di Mi número De teléfono Eso fue un domingo El miércoles Una de ellas Me llamó Y me dijo Que habían tenido Un accidente Que estaba en el hospital Estaba en coma Y Nos fuimos Pues me fui a orar Pero entonces Yo le dije Señor ¿Qué hago? Me llevé el libro De las declaraciones Del pastor César Le iba a leer La declaración Del día Del cumpleaños De ella Pero yo sentí Que el Espíritu Santo Me dijo No Leé el del día Que ocurrió El accidente Y ese día Decía Que el propósito Que Dios tenía Con ella Dios lo iba a cumplir Entonces Le dije a la mamá Porque no me dejaron Entrar a A cuidados intensivos Le dije a la mamá Que la niña Iba A A sanarse Que no se angustiara Vinimos Le Usted Doró por una prenda La mamá Se la colocó Mientras le hacían Las cirugías La niña murió Ella vio Escuchó La voz de Jesús Cuando le dijo No es tu tiempo Regresa Luego de Despertar del coma Tenían que hacerle Una tracheotomía En ese momento La mamá Me llamó Me dijo Necesito Que ores Porque yo no quiero Que le hagan Esa operación Porque implica Las cuerdas bucales Entonces Ese día Si ya me dejaron Entrar a cuidados intensivos Mientras yo estaba Orando Aplicando la sangre De Jesús Sobre la garganta De ella Para que desinflamara El doctor entró Y ese día Le iban a hacer La cirugía Yo le dije No doctor Nosotros creemos Que Dios va a hacer Un milagro Entonces Él me dijo Ok Entonces No hacemos la cirugía Me fui Y la mamá Me llamó Brava Después ¿Cómo así Rocío usted ¿Cómo no autoriza La cirugía? Yo le dije Yo creo Que Dios va a hacer Un milagro Y fue lo que usted Me dijo Y es lo que yo creo Entonces El doctor le dijo No se angustie Esperemos hasta el martes Eso era un viernes Y Como usted dice Los milagros existen Entonces Esperemos al martes Si no soluciona Si no ha bajado La inflamación Pues entonces Hacemos la cirugía Me llamó el lunes Y yo un poquito Ay Dios mío Que hayas hecho el milagro Y Entonces Porque estaba Muy molesta Conmigo la mamá Entonces yo le dije Me dijo Rocío gracias Gracias por sus oraciones Gracias por lo que hizo Porque ya desinflamó Ya le quitaron los tubos Está respirando Los doctores decían Que ella ya no podía Que la recuperación de ella Iba a ser muy lenta Y ha sido muy rápida Ella ya está estudiando Dios hizo el milagro ¿Cómo la ven ustedes? Rocío gracias ¿Y está en tu célula? Sí señor Está en la célula de Rocío Imagínense eso Dios puede hacer un milagro Sobrenatural Amén Dele un aplauso al señor Gracias Rocío Saben Yo quiero que usted Comprenda eso Mire Esas señoritas Llegaron Solas Y Rocío Les entregó En una tarjeta Su nombre Y su teléfono Ella Y le dijo Mire cualquier cosa Que necesite Por favor Llámeme Cuando ella Tuvo el accidente La jovencita Tuvo el accidente Inmediatamente A la primer persona Que pensaron En llamar Fue a Rocío No la conocían Pero sabían Que algo podía Ocurrir A través de ella Y yo quiero Que ustedes Comprendan esto Cada persona Que entra Por alguna De esas puertas A este lugar Es porque Dios tiene el poder De hacer un milagro En la vida De cada persona Somos Posiblemente Llevas años En la iglesia O de pronto Llevas poco tiempo O de pronto días O hoy es el primer día Pero tienes que tener La convicción Que Dios te ha traído Porque Dios Es el hacedor De los milagros Cuantos pueden dar Un aplauso al Señor Por eso Dios Es el hacedor De los milagros Lo segundo Que la mujer Enseña O la palabra De Dios Enseña A través De esta mujer Es la importancia De confesar Confesar Lo primero Que tienes que tener En cuenta Es visualizar Pero lo segundo Es la confesión Esta mujer Dijo Porque ella Decía Si tocare Tan solamente Su manto Seré Salva Sereque Salva Sabe Que ella Tenía clara La necesidad De confesar Confesar Yo tengo Que confesar El milagro Hay cosas Que ustedes Están esperando Que ocurran Pero no se han Atrevido A confesar El milagro Porque muchas veces El confesar El milagro Te compromete Te compromete Con Dios Rocío La que acabo De pasar Ella dijo Imagínese Llegó a la clínica El médico Iba a hacer La cirugía Y ella le dice No, no la haga El médico No la hace La mamá La llama Le dice Usted ¿Por qué? Le dijo Al médico Que no la hiciera ¿Usted no cree Que esto es un milagro? Un médico ¿Cómo se va a atrever A parar una cirugía Porque alguien vino Y le dijo Que no? Pero la llamó ¿Y ella qué fue Lo que le dijo? Le dijo ¿Sabes qué? Dios va a hacer El milagro Si Dios va a hacer El milagro No es necesario Que la operen ¿Eso qué significa? Confesar Cuando tú confiesas Te comprometes Por eso muchas personas No quieren confesar El milagro Porque no quieren Comprometerse Bueno Y si no se sana ¿Cómo quedo yo? Y si no pasa esto Entonces ¿Qué va a pasar? A veces tú no confiesas El milagro Porque tú dices Bueno y si no sucede Yo quedo mal Tú tienes que entender Que la confesión Es algo Que activa El mundo espiritual La confesión Es algo Que hace Que las circunstancias Sean cambiadas En el nombre De Jesús Mi hermano mayor Le diagnosticaron Un cáncer Hace unos años Atrás Un cáncer Con el cual Le dijeron Usted está desahuciado Tienen seis meses De vida Le quedan seis meses De vida Y nosotros Empezamos a orar Con mi mamá Empezamos a orar Empezamos a clamar Ayunar Para declarar La victoria Porque los seis meses Se iban pasando Y cada día Era Él se estaba Deteriorando más Perdió como Aproximadamente Seis tallas Familiares Lo iban a visitar A la clínica Y pasaban Por el lado De él Y no lo Reconocían No yo estuve En la clínica Pero no lo vi Claro lo tuvieron Al lado Pero estaba Irreconocible Físicamente Pero qué ocurrió Cuando habían Familiares Nuestros Que nos decían Ya hay que Hacer las vueltas Hay que comprar El lote En el cementerio Hay que comprar Todas las cosas No nos puede Tomar por sorpresa Nosotros Declarábamos No Él va a ser Sano En el nombre De Jesús Y aunque orábamos Y más orábamos Veíamos menos Veíamos menos Pero nosotros Lo estábamos Declarando Lo estábamos Visualizando Y estábamos Confesando Que él recibía La sanidad En el nombre De Jesús Sabe que eso pasó Hace aproximadamente Cinco O seis años De eso Hoy Mi hermano No toma Ningún medicamento Gracias a Dios Ya recuperó Las tallitas Que había perdido Y creo que Sobrepasó Un poquito Pero Dios Ha obrado Ustedes Tienen el poder Para confesar Lo que ustedes Confiesen Eso va a ocurrir A veces Cuando ustedes Declaran Las cosas No suceden Inmediatamente Muchos de ustedes Tienen una necesidad Ah bueno Voy a hacer Lo que dijo El pastor Voy a confesar Y confiesan Y esperan Una semana Yo sabía Después de la semana Dicen Yo sabía Que no iba a pasar Nada Qué fe es esa Ya llevo una semana Esperando Y no ha ocurrido Nada No Tú tienes que Declararlo Nosotros tuvimos Que esperar Y cuando Confesábamos Algo Íbamos al médico Y el médico Nos decía No Él La verdad Está muy mal Y nosotros Salíamos de allí Y declare Y confiese Y confiese Y confiese Saben Ustedes tienen Que entender Algo Que cada vez Que ustedes Confiesan Es como si Ustedes estuvieran Golpeando Una gran roca Con un pequeño Martillo Pero cuando Alguien Golpea Esa roca Los primeros Golpes Parecen Que no hicieran Nada En esa roca Los primeros Golpes Es como Un desgaste Que tú Estás teniendo Y golpeas Y golpeas Y golpeas Y parece Que nada Estuviera sucediendo Pero tienes Que entender Una cosa Que ese pequeño Martillo Tiene el poder Para que cuando Tú golpees Y golpees Dentro de la roca Ya se está Rompiendo Si tú paras De golpear No va a ocurrir Nada Pero si continúas Golpeando Lo que está Ocurriendo Dentro de la roca Se va a exteriorizar Y tú lo puedes ver Y la roca Al final Se va a quebrar En el nombre De Jesús No mires El martillo Con el cual Tú estás Golpeando No mires La roca Que es enorme Gigante Y tú dices No se va a poder No se va a lograr Esto es muy difícil No mires eso Lo que vas A declarar Es en el nombre De Jesús Todo lo puedo En Cristo Porque Él Es mi fortaleza En el nombre De Jesús De Nazaret Escuche lo tercero Que enseña Esta palabra Es actuar Lo primero Es visualizar Lo segundo Es confesar Pero lo tercero Es actuar Hay momentos Hay momentos Donde tú Necesitas Dar pasos Dar pasos Que demuestren Que en realidad Tú estás Convencido Que el milagro Si puede ocurrir A veces tú dices Yo creo que Dios Si lo va a hacer Pero no haces nada Tú tienes que entender Algo Y es que tienes Que dar pasos La palabra La palabra de Dios Dice que la fe Sin obras Es muerta Sabe que esta mujer Se hubiera podido Quedado en su casa Esperando que algo Ocurriera Pero no Esta mujer Salió En esa época Una mujer Que tenía Problema De flujo De sangre Era inmunda Y no podía Salir a las calles No podía Hablar con nadie No podía Hablar con ninguna Persona Comprar No podía Nada de esto Y la palabra De Dios Dice que ella Lo había intentado Todo Y antes Le iba peor Pero no por esto Ella dejó de actuar Yo no sé Si las cosas Que tú has querido Lograr No te han salido Bien Si las puertas Que tú has querido Que se abran No se han abierto Y tú sigues diciendo Pero cuando será El día O el momento Para mí Tienes que entender Algo Y es Que hay cosas Puertas Que solamente Se abren Si tú estás Dispuesto A dar el paso Si tú caminas Es como aquellos Puertas De los centros Comerciales Si tú esperas Hasta que se abra Nunca se va a abrir Pero si das el paso La puerta Se te va a abrir Así son Muchas veces Las bendiciones Para nosotros Si no damos el paso La puerta No se abre Hay que dar el paso Hay que creer Hay que entender Que estos son Los tiempos Que Dios ha preparado Para darnos A nosotros Lo sobrenatural En el nombre De Jesús En el momento Dele el aplauso Al Señor Sabe Que en uno De los momentos Más difíciles De nuestra vida A nivel financiero Dios nos puso A que fuéramos A visitar Casas Apartamentos A que empezáramos A visualizar A que empezáramos A confesar A llenarnos De esto Y empezamos A ir a lugares Y la gente Nos veía Entrar Nos tomaban Los datos Yo decía Que no nos tomen Los datos Nosotros no vamos A comprar Nada Solo queremos Es mirar Señor Venga Siéntese Para que Le vamos A tomar Los datos No, no Gracias, gracias, gracias Pero era porque En el fondo Yo decía Yo ahorita No tengo Cómo comprar Pero nosotros Empezamos a mirar Y empezamos Hasta que llegamos A un lugar Mi esposa dijo Esta es la casa Yo creo que esta es Yo le digo Bueno, sí Yo creo que esta es Pero, pero nos toca Esperarnos Empezamos a orar Empezamos a visualizar Empezamos a confesar Pero el Señor Nos dijo Tienen que actuar Y le dijimos Señor Pero no tenemos Plata No tenemos nada ¿Qué hacemos? Entonces Esta es una buena herramienta Se la voy a dar a usted Hablamos con Mis suegros Entonces le dije A mi suegro Mire, esta es la casa Yo sé que usted Quiere darle lo mejor A su hija Aquí está mi suegro No puedo hablar mal Porque está mi suegro ahí Entonces Pero nos toca Separarla Y para que usted Nos ayude A orar Mi suegro dijo ¿Sabe qué? Vamos a mirarla Mi suegro es ingeniero Civil Cada cosa que nosotros Hacemos Le consultamos a ellos Entonces mi suegro Fui y la vio Dijo No, esta es la casa Yo le dije ¿Sí o no? ¿Qué es? Esta es Entonces yo lo miraba Y le decía Pero toca separarla Mi suegro Mi suegro me dijo ¿Sabe qué? Dios me ha puesto En el corazón Darles para que separen La casa Yo le decía No suegro No, no se preocupe En mi corazón Decía eso Pero por fuera Yo le decía No se demore Y separamos la casa No sabíamos Cómo íbamos a comprarla De dónde iba a salir El resto Para la cuota inicial Pero el actuar Nos cambió la mentalidad El actuar Nos hizo pensar Diferentes Muchos de ustedes Quieren obtener milagros Pero no actúan Por lo tanto Siguen pensando Igual Siguen pensando De la misma manera Hasta que ustedes No cambien su manera De pensar No va a ocurrir El milagro En sus corazones Esta mujer dijo Yo voy a ir Yo sé que Voy a tocar el borde De su manto Yo sé que voy a ser sana Y ella recibió Lo que creyó Escuche Habían miles de personas Que estaban tocando El borde del manto De Jesús Y no recibían milagros Porque no era El borde del manto Era la fe Que ella tenía Ella actuó Sabe Habían muchas personas Alrededor de Jesús Enfermas Necesitadas Con problemas Pero seguían Siendo los mismos Esta mujer Hizo la diferencia Porque ella se metió En medio Y llegó al lugar Y dijo Si yo lo toco Yo voy a recibir La sanidad En mi vida Saben que muchos De ustedes están Como el resto De las personas Que están alrededor De Jesús Quieren que ocurra Un milagro Pero no hacen Nada diferente Quieren que ocurra Algo especial En sus vidas Pero no actúan Quieren Desean Que los milagros Vengan Pero no visualizan No oran No confiesan No declaran Ustedes necesitan Entender Que Dios Es el Dios De los milagros Que Dios Es el Dios De las sanidades Que Dios Es el Dios De la provisión Que Dios Es el Dios Que va a levantar Tu ministerio Que Dios Es el Dios Que te va a traer El hombre Que tú necesitas Cuántas mujeres Dicen amén Uy ese es un grito Como de Desesperación Cuántos hombres Saben que Dios Les va a traer La mujer Que necesitan Ese fue como De liberación Ese grito Pero tenemos La seguridad Y lo cuarto Que enseña Esta mujer Es Enseña A perseverar Tú tienes Que perseverar Saben Dice la Biblia Que ella Tenía temor Después de que Recibió la sanidad Porque Jesús Dijo ¿Quién me tocó? Y ella pensó Que Jesús Le iba a reclamar O que Jesús Le iba a decir ¿Por qué me quitaste La unción? ¿Y ahora Qué voy a hacer? Cuando Jesús Le pregunta ¿Quién me ha tocado? Nadie Decía nada Los discípulos Le dijeron Señor La multitud Te aprieta Como diciéndole Señor Pero ¿Cómo así? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos Queriendo ayudar A Jesús Pero escuchen Jesús Entendió Cuando alguien Se acercó Con una intención Diferente Porque Jesús Logra detectar Quien viene Con un corazón Dispuesto Rendido Y esa persona Es la que hace La diferencia Muchos Se pueden Acercar A Jesús Pero él Tiene la capacidad De conocer Quien se acerca Con un corazón Sincero Por eso Él es Jesús Tú dices Ay pero una iglesia Tan grande Yo quisiera Mejor una iglesia Chiquitica Que fuera el pastor Y yo solamente Escucha algo Las multitudes No impiden Que tú puedas Recibir un milagro Porque Jesús Mira El corazón De cada uno De nosotros Yo he podido Ver milagros En estos más De 20 años Le digo A diario Milagros Cosas Sobrenaturales Y no me canso De pedirle A Dios Y no me canso De creer Que él va a seguir Haciendo cosas En mi vida En mi esposa En mis hijos No me canso De creerlo Pero todos los días Me levanto Con la intención Yo tengo que ir A tocar El borde Del manto De Jesús Cada mañana Yo voy a su presencia Y le digo Señor Necesito un milagro Dios no se cansa Que tú le digas Que necesitas Un milagro Hay personas Que van No pero yo Le pedí al Señor Ayer No de pronto Te pone bravo No Eso de pronto Era tu papá El que se ponía bravo De pronto Era tu papá El que te decía Pero más Si hace un año Le compré Los zapatos Y tú le decías Papá Pero ya me quedan Pequeños Su papá Le decía Pues cortes Esas uñas O rompale Adelante Para que le salgan Los dedos Dios no es así Si hoy Tiene que darte Un milagro Y mañana Otro Y pasado Otro Y todo el año Cada día Un milagro Dios La mano De Dios No se ha cortado Para bendecirte La mano La mano De Dios Está Para suplir Para dar Para bendecir Para honrar Tu vida En el nombre De Jesús De Nazaret Por eso No dudes Aquella mujer Fue usada Sabe Esa mujer Esperó 12 años Para recibir Un milagro Muchos de ustedes Han tenido Que esperar Y han esperado Y han esperado Y han esperado No cuánto tiempo Más vas a esperar O puedes entender Que hoy es el día En el que Dios Puede hacer algo Especial en tu vida No esperes más No esperes 12 años No pastores Que yo tengo Esta necesidad Solo hasta ahora 6 años Y como la mujer Tuvo 12 Yo estoy esperando Los otros 6 No Yo voy a caminar Para obtener Ese milagro Y Dios tiene el poder Para suplir En el nombre De Jesús Yo quiero orar En esta Tarde Por cada persona Que necesita Un milagro Por cada persona Que ha dicho Señor Yo anhelo Esto en mi vida Cuantos necesitan Un milagro En esta tarde Colóquese de pie Por favor Yo quiero orar Por usted Por favor Lo siento No 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 Gracias.